Voy a contar la historia de una vida fundida en una tarde que pasé con ella en esa mesa de un café, todo llegó al lado uno del otro, son vivos estos ojos que soñé, las manos van contándose de ayer, hablar, arrancar de unos silencios, la ilusión que quedó dentro ya empezó todo a vibrar, jugar, a romper los juramentos, olvidándonos del tiempo desterrar la realidad, después rozar una verdad, los dos sabemos que al final se irá. Tiempo de amor que pudiera haber sido, pero jugó el destino con los dos y ella nunca más se despertó. Tiempo de amor que siempre alimentamos y hasta lo imaginamos sin dolor. fundidos con la tarde y luego adiós, hablar, arrancar de unos silencios, la ilusión que quedó dentro ya empezó todo a vibrar, jugar, a romper los juramentos, olvidándonos del tiempo, desterrar la realidad, les voy a contar una verdad, los dos sabemos que al final se irá. se irá a hablar, arrancar de unos silencios, la ilusión que quedó dentro ya empezó todo a vibrar, jugar, a romper los juramentos, olvidándonos del tiempo, desterrar la realidad, después rozar la realidad, después rozar una verdad, los dos sabemos que al final se irá. Gracias a todos.